Diosito me ha regalado un hermoso pajadito Pero lo tengo mal creado pobre de mi gorrioncito Cuando duerme con Rocío se despierta muy contento Y con Marta y con Daniela quisiera seguir durmiendo ¡Ay mamá! ¡Con el pájaro! ¡Qué pájaro tan mal creado! Ella se me ha acostumbrado Y cuando duerme solito acariciando a mí me ha tocado ¡Qué pájaro tan mal creado! Ella se me ha acostumbrado Y cuando duerme solito acariciando a mí me ha tocado ¡Wuah! ¡Wuah! Cuando duerme con Lucía, con Andrea, con Dianita Se levanta muy contento sacudiendo sus alitas Pero su dormir le toca con la loca José Linda Se amarran a esa curruja y no da señales de vida ¡Ay mamá! ¡Muepa, hey! ¡Ay! Que pájaro tan mal creado, ella se me ha acostumbrado Y cuando duerme solito acariciando a mí me ha tocado Que pájaro tan mal creado, ella se me ha acostumbrado Y cuando duerme solito acariciando a mí me ha tocado Que pájaro tan mal creado, ella se me ha acostumbrado Y cuando duerme solito acariciando a mí me ha tocado Que pájaro tan mal creado, ella se me ha acostumbrado Y cuando duerme solito acariciando a mí me ha tocado ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.